Uy que lindo, que hermoso, hermosísimo, por acá están los patos verdes blancos, miren que lindos patitos, como se bañan, les tocó baño hoy día, les ha tocado bañarse. Miren que lindo, este es otro parque, miren que precioso que lo han activado hoy, las fuentes de agua están activadas, que hermoso, hoy nos tocó salir con Nachito a pasear, con Nachito, miren que hermoso, que belleza. Que belleza, bueno, hoy estamos en este parque muy bonito, hay muchísimos parques aquí para salir a pasear, y pues pasamos un día bonito, hoy día es domingo, domingo familia, de tranquilidad pues, y pues con mis tesoritos, miren que precioso, vayamos, vayamos, que bonito vi, mira, que hermoso que se ven. Acá la gente salen con sus perritos a pasear, todo sale, hay muchísimos perritos por acá. Aquí está el hermoso árbol eucalipto, miren que lindo, aquí están con sus perritos todos, chiquitos. Qué lindo, ese perrito. Esa es su familia, del Nacho, ¿sí? Y acá están las flores también, miren las flores. Ahí viene otro, mira, la familia de Nacho. Seguimos caminando por acá, seguimos caminando con las estrellas de Nachito. Miren las flores, miren las flores, miren las flores, miren las flores. Y acá está el gobierno, ¿no? No, hijito, está bien, está bien, no te preocupes. Dame la goza porque la sucia es muy grande. Dame la goza. Sorry. que hermosas están estas colmeras colmeras bonitas que hermosas colmeras que te parece si nos vamos un día al Botanic Garden con Pancho se puede o no se puede o no se acepta bien los patitos os tengo el frente mío hace una semana estaban todos negritos y peladitos ahora están ya miren cambiaron de color y todo que hermosos animales bueno sigamos 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 a mi me encanta estos tipos de parques donde sea que hay un parque con laguitos ahí estoy acá están las gaviotas las gaviotas vienen del mar aquí al agua de este aguas dulces les quiero enseñar algo aquí a los perritos no les dan de tomar agüita miren ve mira eso es para los perritos eso es para los perritos agüita se vació qué hermoso qué hermoso qué hermosa vista hermosísima vista esto es una pared australiana es un árbol oriundo de australia ese también un antiguo árbol vino miren este es otro árbol el eucalipto ese es el eucalipto ay es gigante enorme el eucalipto 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 Gracias.